Buenas tardes desde Fallas VLC. Tenemos el placer de contar con nosotros esta tarde con Cintia Gómez-San, fallera mayor de la falla Archiduque Carlos Chiva, y con Beatriz Ábalos Martínez de la falla Maestro Beiber Mariano Rivera, ambas del sector Patrais. Buenas tardes a las dos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, de maravilla. Hola, buenas tardes. Suponemos que estáis con un ritmo frenético de cara a la semana grande, ¿no es así, Cintia? Sí, sí, tenemos actos sin parar ahora y todas las fines de semana tenemos cosas siempre. ¿Os quedan muchas presentaciones todavía de aquí a Fallas, no, Bea? Cuéntanos. Nos quedan dos. ¿Solo? Sí. Bueno, pues eso pone un descanso importante, ¿no?, a la hora de plantearse vivir un poquito más en comunidad con el casal, ¿no? Pero es que tenemos, también se nos juntan ahora las semanas culturales, bueno, otros actos del sector, y aunque no tengamos presentaciones, tenemos todos los fines de semana ocupados. Perfecto. Por cierto, a ti, Cintia, tuvimos el placer de verte en la presentación de la falla pre-negrito en la historia con Falla Invitada, ¿no es así? Sí. ¿Tenéis amistad con su cuadro de honor? Cuéntanos, ¿es algo más de tu fallera mayor infantil? ¿O como ellos os invitaron a vosotros? ¿O al revés? Cuéntanos. Bueno, es más conocida de mi fallera mayor infantil, pero bueno, como los invitamos a nuestra presentación, luego fuimos nosotros a la suya y de maravilla. Muy bien. ¿Qué día os toca pasar la ofrenda este año? ¿Lo sabéis, Cintia? Sí, el 18. Y tú primero, Cintia, ¿te gusta más el 17 o el 18? El 18. ¿Por qué? Porque la Virgen ya está más completita, es más... parece como que al ser ya más entera, como que la ves más, lo sientes más, que lo vas a sentir igual el día 17 que el 18, pero es diferente. Lo vives de otra manera, no más intensamente. Sí. ¿Y tú, Bea, piensas igual? Sí, yo opino igual que el 18, es más bonito cuando llegas y la ves ya cubierta de flores y además, pues el día siguiente que se haya el fin de las fallas, para mí es como que va creciendo la emoción durante la semana fallera. Muy bien. Y ahora contanos un poquito desde cuándo sois falleras y si lo habéis sido siempre de la misma comisión. Primero tú, Cintia. Pues soy fallera desde bien pequeñita, pero antes era de otra comisión. Bueno, me cambié de cole, conocí a otras amigas y bueno, en Nacheduque llevo ya 17 años y aquí seguiré para los restos. Perfecto. ¿Y tú, Bea? Pues yo soy fallera desde los 5 años o así, de mi falla, de maestro Eive. Y luego sí que tuve una época en la que me borré y me distancio un poco más porque me dediqué más a tocar el tabal, pero luego retomé otra vez la falla y llevo ya 5 años otra vez. ¿En la misma comisión? Sí. Perfecto. Muy bien. No cambiaríais de falla, evidentemente. Estáis súper a gusto. No, claro. Bien, y ahora una pregunta inevitable. Pero tú, Cintia, ¿qué esperáis de este año como fallera mayor? ¿Habéis cumplido vuestro sueño o tienes aspiraciones a más? ¿De momento se trata de vivirlo intensamente? De momento a vivir las fallas, que son lo que este año toca, nuestras fallas del 2014 y de ahí lo que pase después ya, lo que tenga que venir, vendrá. ¿Y tú, que estás igual que Cintia? Sí, yo pienso que, bueno, mi ilusión era ser falla la mayor de mi falla y, vamos, yo con eso mi sueño está más que cumplido. Bien, y ahora yo personalmente tengo una curiosidad y es que no sé si hacéis replegada en vuestra falla. Cuéntame tú primero, Cintia. ¿Hacéis replegada? Sí, hacemos replegada del comercio, pero no tenemos fecha todavía, pero bueno, no creo que tarde mucho ya en ser. ¿Y tú, Bea? Sí, hacemos replegada de comercios y luego de vecinos. Y bueno, esto es un tema un poco pejiguero. ¿Realmente os gusta este acto como tal? ¿O cambiaríais? ¿Qué pensáis de él? Lo digo porque muchas veces la respuesta de la demarcación o del barrio a veces no es la esperada, ¿no? ¿Qué piensas, Cintia? Bueno, hay mucha gente como que aún se niega un poco a esto de las fallas, pero siempre hay quien está dispuesto a darlo todo y a ayudar en todo lo que se pueda. Entonces hay que intentarlo. O sea, que el acto lo mantendrías, ¿no lo cambiaría? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú, Bea? A ver, yo recuerdo siempre las replegas cuando era infantil como un día espectacular. Yo me lo pasaba en grande. Pero es que hoy en día ya no es como cuando yo era infantil. La gente no está tan por la labor de colaborar con la fiesta. Entonces llega un momento en que parece que pierde el sentido la replega. Pero, bueno, es tradición y en mi falla se sigue haciendo y por mí la continuaría. O sea, que no la cambiaría, es para nada. A pesar de la crisis y de la descanso. Sí, sí que intentaría hacer cosas para que el barrio haga... que ya lo hacemos, pero como no da resultado, pues intentar otros caminos para acercar al barrio y que colaboren todos más, que vean que realmente luego pueden bajar a la falla y disfrutar con todos. No sé. Es una... más iniciativas para traer más falleros a la comisión, de manera que pueda... Sí, aunque no sean falleros, pero cuando tengamos algún acto, pues que puedan venir y puedan también ver lo que es la falla. Luego al final se acabarán apuntando, ¿no? Pero vamos, que se trata de eso, de que la conozcan por lo menos. Muy bien. ¿Tenéis algún deseo especial para la semana de fallas? Primero tú, Cintia. Pues que haga unos días estupendos, que no llueva, que los disfrutemos al máximo, porque es lo que toca este año y hay que hacerlo así y disfrutarlo y a pasárselo súper bien. ¿Y tú, Bea, qué le pides a la semana de fallas 2014? Pues que vaya todo bien, que haga buen tiempo y que podamos disfrutar todos juntos al máximo de todos los momentos. Perfecto. Bueno, y siguiendo con vuestro gusto personal, ¿qué actos falleros son los que más os gustan? Primero tú, Cintia. Yo me quedo con la crida, el primero. El momento en que la falla mayor de Valencia nos aclama a todos, que ya empiezan las fiestas y que ahora en adelante hay que disfrutar las fallas, es lo que más. Y luego pues siempre está la ofrenda, llevar las flores a la virgen, pues es la verdad, es lo que a todas las falleras nos gusta, pero es así. ¿Y a ti, Bea, igual? Yo la ofrenda, sí. Todo por excelencia. Es que no puedo decir otro que no sea ese porque, sí, la crida es una pasada. Nosotros somos la marea roja yendo hacia la crida, somos muchísima gente, nos lo pasamos súper bien, pero la ofrenda es que es la ofrenda. Y bueno, yo lo que os pido es que os mojéis, porque seguro que hay algún acto que os gusta un poquito menos. No digo que no os guste, pero que sí os gusta un poquito menos. Primero tú, Cintia, venga, mojate. Actos nos gustan todos, es verdad, pero a mí, por ejemplo, las despertas no me hacen mucha ilusión. ¿Por qué traslochas? No, también, pero no, porque a mí eso de tirar petardos como que me da un poquito de reparo. Pues una fallera que no tire petardos... Bajar voy a bajar igual, pero igual yo no los tiro, yo acompaño. O sea que las despertas no te gustan, vamos. No mucho. Pero lo que son las más petardas te encantan. Sí, ves, eso sí. Porque está valladito. Claro. Ah, gracias, gracias. Claro que sí. ¿Y tú, Bea, qué tal? Pues yo, como he comentado antes, la replega, tal y como es hoy en día. Si se cambiara las cosas y eso, pues me gustaría como otro acto cualquiera. Muy bien. Bueno, y ahora lo más interesante, bueno, a lo mejor que le interesa a los oyentes saber, si soy de mascleta o de castillo de fuegos artificiales. Bea, tú primero. A mí lo que más me gusta es la mascleta nocturna que hacen después de la cabalgata del Linot. ¿Y por qué te gusta esa mascleta verde? Pues porque reúne todas las condiciones, se ven todos los colores como un castillo, pero además tiene la fuerza que tiene una mascleta. Perfecto, muy bien. O sea que un poco es una mezcla de todo, ¿no? De luz y sonido. Sí, siempre me siento en las gradas todos los años y la veo desde ahí, perquita. ¿Y tú, Cintia, qué te gusta más? ¿Mascleta eres de mascleta o de fuegos de castillo artificiales? Yo soy más de mascleta, me gusta sentir el ruido en mis pies. ¿Y eres de la que va a la Plaza del Ayuntamiento o de Blas? Por supuesto. ¿Siempre que puedo? Sí, siempre que puedo, sí. Muy bien. Pues, perfecto. Otra pregunta que también tengo que haceros es, si tuvierais amigas que tienen que vestirse de valenciana, ¿a dónde la enviaríais? ¿Y a quién le recomendarías como indumentaristas que realmente vale la pena visitar? Tú primero, Cintia. A mí me gusta mucho Edu, pero sí que es verdad que yo me he ido a otro sitio, pero porque lo conozco y tengo confianza con ellas. ¿Eres de puntazos de cuando ves una tía y te gusta un corpiño, o te gusta una falda, o te gusta un color, un tejido, te quedas preso? Sí, sí, sí. Yo, si se me mete algo entre ceja y ceja, no hay quien me saque. O sea que eres un poco impulsiva, Bea, ahora de comprar tela valenciana. Muy bien. ¿Y tú, Bea, eres fiel a un indumentarista en concreto o también funcionas un poquito por gustos? ¿Te gusta en un momento determinado una tela y la compras? Sí, bueno, yo voy a mirar y es que me gustan muchas, entonces no quiero ir más. Pero sí, cuando veo una que me gusta y que se acople a lo que busco, no pienso más, porque si me pongo a mirar a mirar, no decido nunca. Y luego, como indumentarista, pues este año me he hecho un traje en Eduardo Cervera. Y estás encantada. Sí. Muy bien. ¿Qué pensáis del cambio de San José al tercer lunes de marzo? ¿Moveríais el día 19 de marzo de cómo está ahora en relación con la fiesta? ¿O lo dejaríais como ha sido, por lo general, durante toda la vida? ¿Ya? Yo no lo cambiaría. El día 19 de marzo, caiga lo que caiga, es nuestra fiesta y al que no le guste, por algo será. Claro, yo entiendo que es con lo mismo que San Fermín no cambia su día grande, ¿no? Entiendo. Yo opino igual. Yo supongo que hay muchos intereses económicos por medio, pero la tradición es la tradición y hay veces que hay cosas que no cuentan con dinero, o sea, no se calculan con dinero. Y yo no consigo una crema un día que no sea un 19 de marzo. Estupendo, pues estáis un poquito en el 99,9% del resto de falleras mayores. Y, bueno, otra curiosidad más es si sois de banda o de caramba, por la polémica esta que se ha generado en torno al debate de llevar banda. ¿Creéis que vale la pena abrir ese debate? Dímelo tú, Cintia. A ver, a mí personalmente me gusta mucho llevar la banda, porque es lo que nos caracteriza como falleras mayores. Sí que es cierto que como que tapa un poco la indumentaria en cuanto al corpiño, pero sin banda no sería lo mismo. ¿Tú, Bea, piensas igual que ella? Yo opino que banda para la fallera mayor, pero para la comisión a mí me gusta la caramba, porque, aunque en mi falla todavía llevamos la banda, pero bueno, lo tenemos que sacar al tema a tratar y votarlo y tal y cual, a ver qué decidimos, porque ya se ha hecho caramba el de la falla. Entonces yo creo que para la comisión, para que puedan lucir mejor sus trajes, que hay gente que solo se viste un par de veces y que tengan que llevar la banda, pues no sé, entiendo que desluce un poco, pero bueno, que he ido todavía con banda, que sí tengo que ir con banda, que no me importa. Luego es una polémica un poco artificial. Pues aquí en Alcagua da igual, ¿no? Sí. Estupendo, gracias por vuestra respuesta. Recordar a nuestros oyentes que hoy estamos con dos flamantes falleras mayores de 2014 del sector patrais, como son Cintia Gómez-San, fallera mayor, falla archiduque Carlos Chiva, y Beatriz Avalos Martínez, de la falla Maestro Viver, Mariano Rivera. No sé, para que os conozcan un poquito más, estaría bien que nos contáis un poco más de vosotras. ¿Estudiáis, trabajáis, estudiáis, dónde trabajáis? Primero tú, Bea. Yo actualmente estoy en el paro, soy licenciada en Ciencias Ambientales, y nada, estoy aprovechando este año que estoy con lo de fallera mayor y tengo un poquito de tiempo libre, ya que no trabajo y tal, para terminar un máster del que me queda el proyecto. Suena muy bien eso de Ciencias Ambientales, ¿podría resumirnos un poquito? Porque a mí, así, me suena a todo lo relacionado con el medio ambiente, pero será más profundo que esto, ¿no? Será ecología, porque hay una... No, no es solo ecología, entrar muchas... bueno, en el medio ambiente es todo, entonces cualquier cosa está relacionada con el medio ambiente. Yo elegí la carrera porque tuve una asignatura en segundo de bachiller que me abrió los ojos, vi realmente lo importante que es que cuidemos el medio ambiente y lo mal que lo estamos haciendo, y considero que hay que trabajar duro para poder asegurarnos un futuro sostenible, entonces, pues, me metí en la carrera y la verdad es que me encantó. ¿Te marcó de alguna manera lo que fue tu futuro académico? Sí, sí, porque es que eso no lo suelen dar en el... no suele entrar dentro del currículum académico muy extensamente, no te informan cuando estás ahí de cómo está la situación realmente, y ese es el problema que tiene la sociedad, que actúa como actúa porque no sabe las consecuencias que trae. Efectivamente, de todas maneras parece una carrera muy nueva y que a lo mejor tiene un futuro profesional muy brillante. Eso dijeron, lo que pasa es que cuando hay recortes, de lo primero que se recorta es de lo que a priori no da dinero, porque el medio ambiente da dinero a largo plazo no ha corto. Muy bien, y tú, Cintia, creo que eres esteticien, ¿no es así? Sí, así es. Y bueno, esteticien, y aparte trabajas en una carnicería prestigiosa. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues me encontré con que podía entrar en esta carnicería y bueno, no dije que no porque no tenía nada de esteticien, no encontraba trabajo, hago trabajitos personales en casa, particulares, pero no encontraba nada. Pero eso dice mucho de ti, porque eres capaz de hacer dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas, con todo el cuidado del mundo, por supuesto que sí. Claro, que sí, por supuesto. Muy bien. Y pues no me queda nada más que añadir, comentar que ha sido un placer teneros con nosotros hoy en el casal de Archiduque Carlos Chiva, en el programa de Fallos VLC, para su canal de YouTube. Queremos agradecer también a su presidio, David Sabater, y a su comisión el trato recibido, y por supuesto agradezco personal y enormemente vuestra visita, Cintia y Bea, y os deseo lo mejor en lo profesional y en lo personal, también que vuestro rellenado sea espectacular. Si queréis decir alguna cosa, o saludar, o dar algunos agradecimientos, ahora es el momento, Bea. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, ha sido un ratito muy agradable, y nada, desearos a todos unas magníficas Fallas 2014, que hagan muy buen tiempo y que lo disfrutemos todos. ¿Y tú, Cintia? Pues nada, lo mismo, que muchas gracias por perder un poquito de tu tiempo en haceros la entrevista, que disfrutemos todos de estas Fallas y que sean las mejores que existen. Ha sido un auténtico placer contar con estas dos bellezas esta tarde en el programa de Fallas ULC. Gracias y hasta pronto, Cintia y Bea. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.